Hola chicos y bienvenidos a la mutación de esta semana Tengo malas noticias, bueno, malas noticias para mí vosotros os vais a partir el culo con ellas Bueno, el caso es que yo ya tengo el horario de trabajo y mi horario de trabajo es de 9 y media a 7 ¿Vale? Y yo tardo una hora y media en volver a mi casa por tanto estaré en mi casa a las 8 y media todos los días A partir de ahí grabaré, ya ahora mismo son las 12, o sea a las 10 y media porque he estado haciendo varios intentos seguramente tarde aún un ratito en ganar la partida os lo subiré tarde Vamos, que últimamente los vídeos vais a ver que se suben tarde que hay días que no tenéis vídeo Es lo que hay gente, ahora mismo tengo curro, ahora mismo tengo otras prioridades A lo mejor en un futuro el canal crece lo suficiente para que podamos vivir de él Tengo intención evidentemente de mejorar mi capacidad de edición y todo, y mejorar como youtuber y así poder traer contenido de mejor calidad eso nunca lo voy a parar de hacer porque es algo que me divierte Bueno, a lo mejor formo familia, tengo hijos y todo eso y a lo mejor pues hay que darle prioridad a los niños pero eso no creo que pase, sobre todo porque el éxito con las mujeres es el mismo éxito que tiene, yo que sé no sé, un cojo en una maratón Bueno, a lo mejor si el cojo salta mucho No, me estoy haciendo esperanzas O sea, me estoy haciendo falsas esperanzas Entonces, lo de los niños por ahora es un plan muy a futuro O sea, que por ahora nos vais a quedar sin contenido Sin embargo, pues por motivos evidentes se va a reducir bastante Yo voy a seguir buscando el curso de edición voy a seguir mejorando, voy a seguir todo pero evidentemente ahora tengo que darle prioridad al curro y como tengo que darle prioridad al curro pues vais a tener pocos vídeos editados y muchos vídeos de juegos que le doy bastante caña Tema directos, pues tendré que ver como me las apaño porque quiero hacer directos especialmente del juego este que os traje un poquito y no he jugado nada desde entonces y le tengo ganas, pero es que no me da tiempo No tengo vida Ahí tenemos un taikus Vale, un taikus, taikus, taikus Va bien Entonces, ya veré como lo monto Bueno, a ver Cosa 2 que os tengo que montar Cosa 2 es bastante importante que es la mutación de esta semana que tenemos vampiros racistas Vampiros luminosos racistas ¿Por qué luminosos? Porque todos los vampiros luminosos son malos Vampiro de las tineblas, bueno Vampiro luminoso, caca Si brilla, mal Si reluce, mal Cualquier cosa que tenga relación con la luz con un vampiro Caca No es de fiar Es mentira Ni siquiera es un vampiro de verdad Es una broma Es un chiste ¿Vale? Que no haya querido entender la puya Que la entienda Que no la haya querido entender Pues mira No tenéis cultura O no tenéis mi misma cultura También pues Vamos a mandar ahí unos pocos zombies Porque veo Veo que Los bichos estos Si, si, si Los estoy llevando Los estoy llevando No te preocupes Que los estoy llevando Vale Adiós Vale Parece que el Taikus y yo Hacemos buen equipo Nos entendemos Nos entendemos Hablamos el mismo vocablo Por otro lado Yo entiendo También esto lo comprendo Esto se ve reflejado mucho en el canal Que ahora mismo estamos en vacaciones Que estáis algunos en exámenes Que estáis de veranito Esta es la peor época para todos los canales Y en un canal que es tan pequeño como el mío Pues aún más Estamos más muertos Vamos Que muertín Que muertón Que muerjón Que muerján Que muerjún Que morsón Que morsón Morsón sí que está muerto Morsón Morsón está muerto Y encima es vago O sea lo tiene todo lo más Muerto y vago Es que no sé qué le falta Rompe esto campeón Por favor Para que dejen de traer enemigos Que es lo que más nos está puteando ahora mismo Nos falta Vespeno Nos falta Vespeno Nos falta Vespeno Deja de quejarte Trabaja Madre mía Últimamente la comunidad está en la quejica Bueno Entre el caso es que tenemos vampiros racistas ¿Vale? ¿Por qué vampiros racistas luminosos? Porque resucitan ¿Vale? Como son vampiros Pues resucitan Los matamos una vez y resucitan Así en plan Drácula de Castelvania Son así de cabrones Luego ¿Por qué son racistas? Porque mira Somos un ruso y un americano Pues Hay un momento en el que Te discriminan al ruso Y dicen No, los rusos hoy no me pueden matar ¿En qué clase de cultura del siglo XXI Alguien te prohíbe matarle Por ser de Por ser de un sexo o una raza? Ey, no, no, no Es que como soy ruso No me puedes matar ¿Qué clase de gilipollito? Estamos en el siglo XXI Blizzard ¿Cómo nos haces este racismo? Por el amor de Dios Se te va la pinza Blizzard Se te va la pinza Y tienes que aprender a ser más woke O sea, aquí se puede matar a todo el mundo O sea, el tema de discriminación por raza O por etnia Está muy mal Bueno, pues Estos a veces discriminan a los rusos Y otras veces discriminan a los americanos Son así Son así Blizzard siglo XXI Muy bien Blizzard Un aplauso por el Blizzard del siglo XXI Si es que De verdad Estoy indignado Me siento indignado por Blizzard Que por cierto Hablando de indignación Vamos a preparar los bunkers Evidentemente vamos a bunkers Si no, no sería yo Han estado atrapados Desde que empezó la batalla Debemos ayudarnos a partir Si defendéis la nave Cuando despegue No lo olvidaré La nave se va a ir un poquito a la mierda Un poquito a bastante Pues que parta, que parta Que parte y reparta Vamos compañera Vamos a por los racistas Si lo he dicho con esa voz Suena muy racista Hostia Claro, los pestelins se suicidan Claro que lo pienso O sea, no lo había pensado Claro, como son unidades suicidas Se suicidan, resucitan Y se suicidan otra vez Se resuicidan Son resuicidas Están los suicidas Y los resuicidas Vale Acércamelos Acércamelos Compi Acércamelos Yo te mando una sorpresita Hostia Esa sorpresita no era Vale Compi Lo tienes que matar Vamos a mandar eso para allá Que vaya limpiando Poquito a poquito Perfectísimo Eh Que me ha Me dejan construir Mis bunkers A ver otro para acá Ah, enemigo es el camino Eso no es nada Bueno pues Avance toda A 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 que voy A toda Bueno Tampoco pasa nada Somos zombies Los zombies son Inmortiales Gente Por cierto Eh Otra cosa que os tengo que comentar Yo De verdad Entiendo que lo hacéis Con buena intención Entiendo que lo hacéis Porque me queréis Me tenéis mucho cariño Y yo de verdad Que lo aprecio Vale Aprecio que Que me apoyéis Que cuidéis de mi Y que de vez en cuando Me ayudéis cuando tengo un problema Pero gente Si os estoy diciendo Que los grupos de control No funcionan No es que de repente Me haya vuelto tonto Me haya olvidado De como funciona este juego De como van los controles De este juego Es que los grupos de control No funcionan Vale Lo digo porque ya me lo habéis dicho En más de Más de un vídeo Que Tito es que a lo mejor Le tienes que dar a este botón Es que Ya sé como funcionan Los grupos de control Cuando digo que no funcionan Es porque realmente No funcionan Porque los he intentado arreglar Y siguen sin funcionar De verdad Que yo lo agradezco mucho Pero dejarlo Porque me estáis calentando Las pelotas mucho Con el tema De los grupos de control Y yo Y yo entiendo Que me queréis Y que aquí estáis Los más fieles del canal Aquellos que no se van de vacaciones Incluso cuando se van de vacaciones Gastan datos de su móvil Para ver mis vídeos Y para apoyarme Y para compartir Todo lo que hago Y para estar en el directo Gastando bromas Y haciendo memes Y para masturbaros Escuchando mi dulce voz A ver Yo Yo entiendo que esto No lo deéis en público Pero yo sé que lo hacéis ¿Vale? No tenéis que avergonzaros Yo ya sé que mi voz es muy sexy Bueno Yo entiendo que me apoyéis Y os quiero un montón por ello Fuera ya de bromas Y de cosas bastante macabras Pero De verdad A veces De tanto que me amáis Y de tanto que me queréis Sois unos jodidos Pesados Así que por favor Parar ya con el temita Que sé cómo se funcionan Los grupos de control De verdad Lo sé Soy consciente No soy tan tonto Puedo parecerlo Pero de verdad Que no lo soy Vamos a mandar esto aquí Vale Pues eso ya está Esto ya está Y aquí vamos a mandar esto Seguimos haciendo aquí Tropas Vamos a hacer Una No, no vamos a hacer una muda Quería mudar esto O sea, moverlo de sitio ¿Por dónde vienen? ¿Por dónde vienen? Vale Vienen por arriba Pues si vienen por arriba Implica que tenemos Que Defendernos Tropas Zombis Hermanos Luchad Por vuestras vidas Por vuestro honor Por ¿Qué tienen los zombies? Es que no tienen nada Quiero decir No tienen No tienen cultura No tienen vida No son nada ¿Por qué luchan los zombies? Son esclavos serviles Luchar por vuestro amo Pero es que su amo también No sé ¿Por qué luchan los zombies? Una buena reflexión ¿Por qué luchan los zombies? ¿Y vosotros por qué lucháis zombies? ¿Qué es lo que os incita al combate? ¿Qué es lo que os enerva Para que queráis morir? Nadie lo sabe Nadie lo averiguará nunca El objetivo opcional va a morir O sea Ni le estoy prestando atención Lo acabo de ver por el rabillo del ojo Y es que me la suda Me la suda de una manera Que no os podéis hacer la idea O sea Es como Un desprecio absoluto Pero absoluto O sea Me da igual Le puede pasar lo que sea El objetivo final Me la suda Vale, 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 vale Vale, vale, vale Compadre, vale Compadre, vale Compadre, compadre, compadre ¿A dónde va, compadre? ¿A dónde va, compadre? ¿A dónde va? Ándele, compadre Ándele, compadre Vale Vale Cambia, cambia de bando Ya se ha vuelto racista otra vez Voy, 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 voy Los cajicas no gustan, eh, compañero Los cajicas no gustan Vale, tenemos un ultralisco listo ¿Por qué no? Me ha ignorado Tenemos un ultralisco listo Para ser engendrado Lo cual siempre es bueno Los ultraliscos siempre vienen bien Tenemos que mejorar esto Para mandar ya toda la oleada Zombie Vamos a mandar el aéreo El poderoso aéreo Sobre todo para que moleste Bomba nucelar Buena bomba nucelar Vale En serio, otra vez, gente Se están poniendo pesados Con el tema de la base Oh, y encima aquí Uf, esto es malo Ah, no, espérate Ah, no, es malo Creí que era malo Pero resulta que no Resulta que mis tropas Han podido con ello Oh, no, no han podido con ello Ah, no, está aquí Ya decía yo Dice Ya han podido con ello Que van a haber podido con ello ¡Pum! Sacalaca ¡Vamos! A por el poder Es pesado Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ahí está! Bueno, bonito y barato Bueno, barato no sé si ha sido barato Pero bueno y bonito sí, desde luego Vente para base, vente para base, vente para base No sé, la infección podrá con ellos Ah, no ¿Los ha hecho retocedor? El sabor A ver, si os ha hecho retocedor yo no puedo ayudarle Perfecto Que vengan, que vengan, que vengan, que vengan Pero deja que se acerquen A ver, que se acerquen, que se acerquen, que se acerquen Oye, pero compañero, deja que se acerquen, hijo mío Si es que de verdad Si no deja que se acerquen no van a llegar nunca Y no los voy a poder matar Que claro, está ahí el tío Pinga, que pinga, que pinga, que pinga, que pinga Y así mis tropas nos atan ¡Oh, por favor! Bueno, compañero, hay que defender base Joder, de verdad, ¿quieres? A ver, compi, yo sé que cuesta, ¿vale? Yo sé que es difícil Pero ¿quieres poner tus tropas, o sea, sus tropas Al alcance de mis cañones? Que es fácil, ¿eh, compañero? De hecho, antes lo hiciste bien No entiendo por qué ahora no te sale Madre mía, madre mía, madre mía Qué percal, madre mía, qué percal Qué pesado, de verdad Entre el uno y el otro No gano en disgusto Esto ya está todo mejorado ¡Vamos, vamos, 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 vamos Vale, vale, vale Vale, 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 vale Vamos, matadlo, matadlo, matadlo Vamos pa' allá, vamos pa' allá Vamos pa' allá Ya está, ya está, ya está, ya lo tenemos Ya lo tenemos gente, ya lo tenemos Uff, ha costado, ha costado Pero lo tenemos Seguimos sacando Bunkers, ya sabéis Cuanto más bunkers, más tropas Si cuanto más bunkers, mejor Ahí está Ahí va Ahí va Sin medias cintas Ni para atrás Tira para adelante compañero Pues le van a dar a nuestra base por culo Ahora mismo Rompe eso compañero Vamos, 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 vamos Ustedes no tengo esta mejor aún Me he despistado completamente Vamos, vamos, vamos Romperlo, 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 romperlo Maravilloso gente, maravilloso Maravilloso, exquisito, delicioso Uff Pues no está mal, no está mal, no está mal Vamos bien, vamos bien, vamos bien Vamos bien gente, vamos bien La cosa va bien, la cosa va bien La cosa va bien La cosa va bien No muy bene, pero bene Bene, bene Bene, bene Bene, bene Vamos Muérete por favor Hostia, qué pesado de verdad Vale Vale, vale, vale Ahora sí vamos a mudarnos Vale ¿Por qué no? No me abandones ahora la base compañero No, a ver, no creo que abandone la base Pero vente para la base, eh También te lo digo O sea, no luches ahí Lucha donde tenemos ventaja No vaya a ser que te maten alguna tropa Y la liemos Que estamos bien Que estamos bien por ahora Y no quiero fastidiarla Ahí, buena compi Buena compi Buena compi Como se nota que mi compi es un pro Como se nota que mi compi es un pro Mira como se nota que mi compi es un pro, eh Mira, 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 mira Como se nota que mi compi es un pro Así Sí compañero Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Hay que hacer Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vale, no podemos crear más Superamos No podemos hacer nada más Ya estamos al full de full A full de full A full de full Y quiero ahorrarme las ultis Para los bichos grandes Lo que sí vamos a hacer Es atormentar al enemigo No puede ser, coño Acaba de venir el enemigo A atacarnos la base Un poquito de paz De verdad, gente Un poquito de paz Acaban de venir Hace un momento En este instante O sea, hace un momentito Que acaban de De pasar por base Vale Les voy a entretener Todo lo que pueda Y voy a ayudar al compi Aquí todo lo que pueda también Ahí vamos Nah, esta yo creo Está perdida Nah, no hay tu tía No hay tu tía No hay tu tía, gente Hemos perdido Ah, gente Qué rabia Bueno, gente Lo voy a Lo voy a dejar aquí Vale Seguramente Le dé Le dé unos cuantos Traéis más Yo fuera de cámara Y os la traiga Es que Claro, gente Si fuera Si fuera otro día Vale Si estuviéramos en situación normal Lo intentaría Y lo intentaría Y lo intentaría Hasta que lo consiguiera Y os lo subiría Problema A ver La mutación no es difícil Requiere coordinación Entre ambos jugadores Pero no es difícil Y sinceramente Yo creo que se puede hacer Con todos los héroes Pero gente Tenéis que entenderme Que yo estoy cansado Que es que Tengo que grabar también Un vídeo para mañana Para asegurarme Que mañana tengáis contenido Porque mañana Lo mejor tengo cosas Que hacer en el trabajo Y no puedo Y no puedo traeros contenido Así que quiero dejaros Un vídeo pregrabado Por si acaso Entonces Algún día de esta semana Os traeré otra vez Esta mutación Pero os la traeré Con otro héroe No os la traeré con Stukov Dejarme en comentarios Con qué héroe Os gustaría que os la trajera Y cuando tenga tiempo Os grabaré esta partida Con otro héroe Os la subiré Y esta vez Os la subiré Con una victoria Con dos cojones O dos o varios En caso que tengáis o varios Hasta la próxima gente Adiós